Estaré sorteando 50 Robux por video y para participar deben suscribirse, darle like y dejar un comentario más su nombre de Roblox. También deben unirse a mi grupo de Roblox para poder reclamar los Robux. Ahora sí, continuemos. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez como vieron en el título y la miniatura les voy a estar mostrando una nueva Dough. O sea, sí, la B3 de la Dough. O sea, la B3. Pero esto ya no es combinar frutas, no es como en los otros videos. Yo me tengo una fruta que es igual, y no la tengo permanente. Ok, sí, sí, no la tengo permanente, pero es igual. Ahora les voy a mostrar los ataques primero de la... a ver, a almacenar esto. Bueno, les voy a mostrar los ataques de la Dough. Ok, tenemos la Z, que es un brazo. Bueno, este no tiene nada que ver, ya se van a dar cuenta. La X es muy parecida. La X es la que más influye en este video porque literalmente es igual, es igual. La C puede ser un poquito, un poquito. Sí, puede ser un poquito. La B, casi nada. O sea, no se parece casi nada. Y la F creo que no tiene F. Bueno, me voy a comer la fruta. O llega a venir alguien. Llega a venir alguien. Me voy a acabar de risa. Juro que me cago de risa si viene alguien. Tipo, me retrorea. Es como, ¿qué hago yo con la Spike? Creo que me tengo entrenada. Sí, no, no tiene F, miren. Bueno, invocación de espinas. Como ven, tiene un gran alcance. A ver, sí, sí, un alcance. Y bien, literalmente se parece mucho a la X. Después tienen el torbellino, que se podríamos decir que es como una mini... Una mini... C. Como la mini... Una... Sí, como la mini C, la del agarre. La bola puntiaguda, literalmente es la F. Es la F. O sea, es lo de locura, gente. Es la B. Como bola puntiaguda. Ah, no, sí, sí, miren. Y el bombardeo de espinas también. O sea, literalmente la C es igual a la F. Ok, o sea, eso ya se parece un poco más a la... A la Ice, pero bueno. Digamos que puede, puede... Tiene pinta. ¡Ay, otra fruta! What the fuck. Tengo una suerte. Corbellino. Le hago un combo bien... Nache. Le tiro este, le tiro este, le tiro este. Ok, no sirve para hacer PvP esta fruta directamente. He usado con la banda de beat. Ah, no, no, son dos. ¡Eo! Está buena, ¿eh? Está muy buena. Esta me lo bajo y le pego con este. Listo. Más te di gratis, gente. Bueno, voy a activar la goma B3 y voy a intentar hacer PvP con alguien. Algún rato. Ya fue. Si pierdo Bounty, pierdo Bounty. Después lo recupero con la Dove. ¡Otra fruta! Hoy tengo una suerte al vacinar. Ah, ya la tengo. La de humo no la tengo. No la tengo tres veces. Ok, vamos a activar la goma y después me tengo que comer la Spike de nuevo. Me tendría que comprar permanente, pero nada, no. Vale, pedo porque no la voy a usar nunca más en mi vida después de este video. Oh, tengo que pegar la transformación. A ver, listo. Activamos la B. Activamos. ¿Qué más activamos? Dejar activar. Tipo, me pongo la Diamond. ¿Dónde está esta mierda? Acá, la Diamond. Incrustación. Ah, bueno, antes de continuar con la fruta, quiero... Antes de continuar, quería hablarles sobre una página llamada Robux Goom. Una página totalmente confiable en la que van a poder hacer ofertas para obtener Robux totalmente gratis. También tienen un torneo de 200.000 Robux que es haciendo videos en TikTok sobre la página. También podrán seguirlos en YouTube, darles like, completar ofertas en el muro de ofertas propio de la página. Y bueno, también como último podrán usar mi código NATABLOX para poder conseguir un Robux. A mí no me cuenta porque ya lo canjeé. Y bueno, ahora sí, continuemos. Quiero ver las habilidades de esta. Tipo, necesito. Necesito Naje. Ah, ahora saben que me cargue. Granizo. Siento a alguien atrás. ¿Cómo está allá? Ah, y pdp, gente. Necesito pdp. ¿Saben cómo la dog me está llamando, gente? Ah, la dog, la dog. La dog es primero. Necesito hacer... ¿Cómo la mato? Luego mato. ¿Le listo? No me importa. Después seguimos. Vamos a agarrarnos con la dog. Y después seguimos con esto de la dog V3. Ok, ok. Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos. Ah, le tengo que mandar eso al miniaturero encima de la dog. Ah, me tengo que sentir esa. Ok, esperen. Le mando captura. Espero que aguante el pvp. Espero que se alargue el pvp. Le mando esto. Bueno, listo. Ahí se lo mandé. Ahora, vamos a ir a... Mmm, que ñico. Ay, que ñico. Que ñico. Que ñico. Ja, ja, ja. Vení. Oh, corre. Tiene miedo, tiene miedo. Ay, qué fácil. Un leopar, gente. Muy fácil. Igual estuve un día sin hacer pvp, ¿eh? Así que... Y el internet no ayuda. El internet no ayuda una chota. Ah, miren. Como asentim. Ay, ellos asentim. Troleado. Troleado. Ja, 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 ja. Troleado de nuevo. Troleado. 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 Ah, no le pedes. Salto, lo esquivo. Le tiro ese para alejármelo. No lo alejo. Ah, no, sí lo alejé. Se come la C. No se come la C. No pasa nada. Ok, mi internet no está ayudando en lo absoluto igual, ¿eh? Sí como en Singapur ya. No se come la C. Caaron todos. No cago nadie. No, mi recarga. Listo. Caaron los dos, ¿eh? Caó este. Ok, caó ese. Medio rico Bounty. Peleó para C. O Nache. Runea. No pasa nada. Yo soy paciente. Soy paciente. Paciente. Soy paciente. Ok, no soy paciente, gente. No soy paciente. Vení. Conti gratis. Conti gratis. Conti gratis. A ver, no, ese es otro. Conti gratis. Uy, yo también no sé desde dónde le quiero pegar. No, miren por lo que se salvó. Este es mío. Ajá, qué rico. Qué rico. ¿Qué te metes? ¿Qué es? Por meterse. Por meterse normal. Le hago esto. Le hago esto. Le hago esto. Le hago esto. Y procedemos a poner... Es... Perdón. Hubo gente que me reconocieron. Medio es el que acabo de apuñalar, ¿no? Medio. No es ninguno de dos, así que... No, me lo amo. Es... Eseta. Este eseta. Eseta. Buah, qué basado. Qué basado ver todos mis dedos, la verdad. Hay que bancarse mis dedos. Sí. Y esta gente ahí. Ganando suscriptores. Me siento respamed. Bueno, vamos a ir con esto de la... De la spike. Oh, ah, ah. Me activo la Z de la... De la diamante. Z de la diamante. Z de la diamante. ¿Dónde está? Z de la diamante. Z de la... Ahora sí. Acabo de seguir. Uh, yo lo bajé. Bueno, no importa. Puta pico. Desarmacenar. Desarmacenar. Una mierda. Listo. Por favor, dime que me la vas a comer. Todita. Nah. A pesar que tuve la matriz. Yo me la como así. Miren, miren, miren. Miren este protip. Ah, quiero bugearlo. Yo sé que puedo, gente. No, no me funcionó. Bueno, gente. Vamos con la C. Una cagada. A ver, vamos a probar un... No sé, un combo. No sé, vamos a caer más pina con el NPC. Ah, están giras. Están la loma del... Ah, no. Vamos a ponerlo con uno que nos saque vida. Uno que esté cheto para sacar más vida. ¿Ves por acá? Espero que no venga nadie porque yo sé que el look me quiere matar porque yo lo bajé varias veces. Por favor, decime que estás acá. Sí, sí. Yo la agarro así. La agarro así. Le tiro esto. Le tiro esto. Le tiro esto. Le tiro esto. No lo mato de una porque tiene más vida que... Le tiro esto. Le tiro esto. No le doy ni uno. Pero... Tranquilízate. Hacemos un combo. Ahí. Le tiramos la invocación de espinas. Le cagamos la vida. Vení. Le tiramos la B. Le tiramos la B. Vuelve a puntiaguda. La C. La C. La Z está. Come tu yita. Come tu yita, loco. Come tu yita, ahí. Tranquil. Le tiramos todo lo de... Ah, me va a clapear. Ahí. Vuelve a puntiaguda de nuevo para encerrarlo. La Z. Le pifeo, pero está todo calculado. Le tiramos la C. Gente, me va a clapear un NPC. Gente, me va a clapear un NPC. Ah, es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Muy, muy, muy. Ah, miren lo que da. Pude haber matado con la diamante fácilmente. O sea, pude haber recargado fácilmente. Pude haber... Pude ver la incrustación solar. Que no entiendo qué es, la verdad. No da caso. Vamos a ver qué es. Olvídense, después de ver eso... Uh, puse autoclicker sin grabar. Después de ver eso... Olvídense que vamos... Voy a abusar de la Z. De la diamante. Mi frutas, mi frutas. Listo. No vengan, por favor, amigo. Ya no, ni me como la F. Me voy volando. ¿Me como la de fuego? Por favor, no. Una de dos bugué la diamante. Ah, no como la fuego, gente. No como la fuego. Me la joda, gente. Nos vamos bien, 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 bien. ¿Cómo, gente? Eh, me, 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 me. Ah, paren. Voy a probar un bug con la spy. Por favor, decime que me queda una. No me quiero comprar. Oh, digo, la lápiz. Creo que es lo mismo. Ay, no puede ser en el combate. En serio. Miren, miren cómo viene el look, amigo. Me llaman, maté y lo ganeo. Ok, vamos a... Tipo, quiero buggear la C. No sé si me explico. Ya les mostré un bug. Quiero buggear la C. No, no llego. Llego. Ok, miren. ¿De buggear la C, gente? Gente. 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 Nashi. Acá, acá. Tipo, ahí spameando. Gente. Está reuchito esto. Tipo, alto bug. Agárrenme ahora, tipo. ¿Me podrán pegar los NPC? Porque creo que no me pueden pegar ya. Creo. No sé. Vieron, los bugge estos. Vamos para acá. Me siento Sonic, eh. Yo sí, los... No me pegues, por favor, amigo. No puedo atacar encima. Ah, bromita. Ok, no me puedo pegar. Ah, creo que les puedo pegar. Tipo, les pego así. No, no les hago nada. No, gente, está todo mal acá. Gente. Jejeje. Estoy muy cuidado. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Puede ser que haya sido aburrido este video, la verdad, porque la verdad sí he previsto. Porque tengo que grabar algo con Tommy, un amigo. Y no está ahora mismo y te voy a grabar esto para mañana. O sea, cuando lo estén viendo es a lo que me estoy refiriendo mañana. Después de eso sí se vienen algunos videos más entretenidos. O sea, más generalizados. Y también de algunos otros juegos de anime. Así que, bueno, gente. Ahora sí. Hasta la próxima. Chau.